Y esto te dice Sancho Cambié de canal a mi vida este día Y tú sabes carnal, tú bien sabes carnal Cuanto yo la quería Y ya ves la arrastré por mi vida y fracasos Un aplauso daré, un aplauso y al que me arrancó de mis brazos Si le pude un altar, yo le prendo las penas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Tú malvente recordas De hombre es mi dolor y de macho mi fama De un igual de rincón Puedo ser su examor y el padrino de cada Maestro, que hay de bola de cal por todas las de arena Le cambié de canal, seguirá su novela Le rompí el corazón, no me dio su perdón Otro que la consuela Y yo la verdad veré, le lloro y lo confieso De otro lado feliz, la arranque de raíz De mi vida y por eso Si le pude un altar, yo le prendo las penas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Y normalmente recordas De hombre es mi dolor y de macho mi fama No me guardo rincón, puedo ser su examor y el padrino El padrino de cada Ese es el padrino, amigos, en voz de Roberto Y hace mucho que no lo escuchábamos cantar